Ciudad, paisaje, tus verdes son el peaje A tu costa los helipares, al puerto los arenales Enigmática promesa que al visitar la revela tan auténtica belleza Caminar, tomar tomates, recorrer la peatonal Y hasta mirar desde la casa su imponente catedral Son dos calles en recorte, en un recuerdo guardado Como el antiguo emperrado que sacudía la verdad En el lento circular, donde en día cancitar Se pose de barbura calle, con histórica grandeza Hacen cuando subes esa en el tiempo al progresar Para acá, para acá, para acá El corazón de su gente está en el río y mi ciudad Serpente a poca negra, igual arra no hay manera Con su típica barranca, que a las nubes se levantan Como elevando su suelo, queriendo alcanza del cielo Se valvió la oración de un hermoso corazón Enigmática razón, su fuente de inspiración Para no, para no, para no, para acá El corazón de su gente está en el río y mi ciudad Será un hombre bendecido, de su majestuoso río En agua que otro hora muera, columpio de embarcaciones El corazón de su gente está en el río y mi ciudad Para no, para acá, para acá Para no, para acá Ustedes El corazón de su gente está en el río y mi ciudad Para no, para acá, para acá El corazón de su gente está en el río y mi ciudad El corazón de su gente está en el río y mi ciudad Para no, para acá El corazón de su gente está en el río y mi ciudad